Hace 13 años, la 3ª División de Ejército y la Casa de los Tratados de Girón, como parte de la Red de Museos del Ministerio de Defensa Nacional, lanzó la iniciativa de organizar una cabalgata que reúna al pueblo azuayo, que reúna al pueblo uniformado de esta región de la patria, para juntos conmemorar un hito fundamental en la construcción de la identidad de nuestro país. Bueno, conjuntamente con nuestra organización Bicicuenca, venimos apoyando desde hace 13 años, desde que se inauguró estas jornadas, por las fiestas cívicas del Ejército ecuatoriano. Sumamente emocionada y hoy día he tenido un reconocimiento del Ejército, que realmente no estaba previsto, pero me han hecho emocionar demasiado. Me siento muy contenta, muy feliz de estar aquí. Estamos desfilando con todas las ediciones, las chompas, como se podía ver. Bueno, una experiencia fuerte, pero por demás es cívica, histórica y de corazón. Esto es lo que tiene Girón, que se lo trata de vivir en profundidad. Bueno, es una actividad, un evento muy emotivo, muy patriótico, para recordar la majestad histórica, 1829, la Batalla de Tarqui. En nuestro país, y especialmente el Azuay, tiene una región, una geografía muy interesante, muy importante, y que se ha puesto a disposición de todas las personas que han querido participar en esta cabalgata. Bueno, nos encontramos en la hacienda San Agustín, una hacienda emblemática, por donde pasaron nuestros héroes el 27 de febrero de 1829. Muy linda como todos los años, todo bien, gracias a Dios no ha sucedido ningún inconveniente, todo tranquilo. En cuanto a lo negativo, pues, baja asistencia del público jironense. Se supone que, como los dueños de la fiesta, deberíamos ser los que más apoyemos a estas actividades. Súper bien, está un poco cansada, el clima nos acompañó bastante, ahora el último es un poquito de calor, pero bien, bien, estamos en condiciones de dar, de hacer todo el recorrido. Bueno, una jornada muy bonita, intensa, desafiante, y que nos llena de mucha satisfacción haber llegado a concluir. Bien dura, exigente, pero lo hicimos. Yo creo que sería una alternativa para quienes queremos hacerlo de esta manera. Hay personas que están muy preparadas para correr, para trotar, y otras que queremos caminar, y igual llegamos y lo disfrutamos. Muy linda, no han cambiado la ruta, pero se hace lo posible por seguir ahí, como es todos los años. A veces participan muchos civiles, muchos militares, por ejemplo, en esta cabalgata hay muchísimos militares. ¿Civiles hay pocos? Realmente los civiles han bajado, quizás falta publicidad para las cabalgatas, no se publicó, sí, antes había más publicidad, llegaban más, llegaban muchos compañeros de Paute, de Sayosí. La décimo tercera cabalgata de los héroes de Tarki ha sido concebida para hermanarnos a todos, los militares con los civiles, y entre unos y otros independientemente. Objetivo, objetivo que ha sido ampliamente logrado. ¡Gracias!